No podemos negar que la cartelera hizo parte de nuestras vidas. Uno pasaba la noche en vela cada vez que tenía una exposición. Pero las cosas cambian rápidamente y no podemos negar que herramientas como PowerPoint y Prezi nos cambiaron la vida. Pero eso no es todo. Si estás buscando marcar la diferencia a la hora de presentar un trabajo, aquí te traigo tres herramientas web novedosas que le harán cambiar la cara a tu exposición. Y lo más importante es que son gratis. 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 Mi primera sugerencia es Canva. Si estás cansado de las plantillas predeterminadas, este programa es para ti. Pues tiene infinidad de estilos que se adaptan fácilmente a tus necesidades y se pueden modificar de forma muy sencilla. Además, te permite incluir imágenes, fondos e ilustraciones para incluir en tus diapositivas. Si esto aún no es suficiente, puedes importar imágenes desde tu escritorio. Ahora, si lo que buscas es más movimiento e interacción, puedes utilizar E-Maze. Esta aplicación te permite crear diapositivas en 2D y 3D. Además, le puedes agregar música. Además, tiene un amplio repertorio de imágenes, texto, videos, gráficos, entre otros. Si deseas, también puedes acceder a proyectos creados por otros usuarios y a partir de ellos hacer que vuele tu imaginación. Y para aquellos que buscan algo súper dinámico y divertido, mi tercera opción es Powtoon. Anímate a hacer tus trabajos, bueno, y por qué no, jugar un rato con las plantillas animadas que seguramente van a inspirar a tu público. Y si te digo un secreto, puedes lograr un trabajo muy profesional de forma fácil e intuitiva. Acceda a cualquiera de estas aplicaciones a través de sus direcciones web y regístrate utilizando tu información de Gmail o Facebook, o si no, crea una cuenta nueva. De ahí en adelante descubrirás lo fácil que resulta utilizarla. Espero que este video te haya sido útil. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!